El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, ha inaugurado este jueves la estación El Nuevo Centro de Ocio Juvenil e Infantil, ubicado en la antigua estación de trenes de la ciudad. El centro abre sus puertas tras una inversión de 2,5 millones de euros, de los que 2 millones han sido financiados por el Ayuntamiento de Burgos y 500.000 euros a través de fondos europeos, y tras haber acarreado algunos retrasos por problemas con la UTE adjudicataria de las obras. La inauguración de la antigua estación completamente remodelada, estamos hablando de un edificio en el que se ha invertido más de 2,5 millones de euros y que permite a través de varios miles de metros cuadrados disfrutarlo para actividades infantiles y juveniles de muchos jóvenes y mayores de la ciudad. Y yo, lógicamente, quiero agradecer a todos los que lo han hecho posible. Es verdad que es un proyecto que ha sufrido muchos capítulos desde el punto de vista de la dirección de obra, desde el punto de vista de la relación del proyecto de las empresas que luego lo estaban ejecutando. Pero bueno, se han ido solventando todos los problemas que han surgido durante estos años y por fin la nueva estación es una realidad. Y es una realidad para disfrute de todos los burgaleses, sean niños, sean jóvenes o mayores. La calle ha explicado que la estación no entrará en funcionamiento al 100% hasta septiembre, cuando se abra la parte de restauración al público, si bien ha destacado la importante actividad que el centro mantendrá desde hoy mismo. Unas jornadas de puertas abiertas permitirán a los ciudadanos visitar y conocer de primera mano el resultado de la rehabilitación del histórico edificio, en cuyo interior se ha programado una exposición bajo el título Antigua Estación de Burgos, un lugar para la memoria, compuesta por fotografías de gran formato. La estación se divide en diferentes espacios destinados fundamentalmente al ocio juvenil y a las nuevas tecnologías. Tal es así que existirá una colaboración permanente con la Universidad de Burgos para convertir al centro en una referencia en este ámbito, en el que se trabajará con impresoras 3D y drones. Colectivos como la Asociación de Jóvenes Arquitectos de Burgos Entramado, la Asociación Comunidad Maker y la Asociación de Jóvenes Artistas Burgaleses CO2 ya desarrollan también sus proyectos en este espacio. Entre las actividades programadas para estos días, destaca una feria maker y una exposición de CO2. A la inauguración han asistido cerca de 200 personas, entre las que se encontraba el subdelegado del Gobierno en Burgos y numerosas autoridades políticas de la ciudad y de la provincia.